Listo, Paolo de la Asa. Vendrá el lateral. Lobatón. Jair Siño González. Jordano Mendoza. Le quitaron ese balón. Manicero al arco. Arriba, alto, desviado. Saquen Paolo de la Asa. Va de la Asa, va a Cristal. De la Asa. Jair Siño González. Listo para su perfil. Jair Siño. Jair Siño. El centro está al descuento. De la Asa. Jair Siño González. Listo Jair Siño González. Buscando. Cuidado, Tito de cabeza. La pelota en Penny. La salida de Cristal. El toque rápido. Va John. Va el conjunto bajo pontino. Casi 40 minutos de juego. Etapa final. Cinco y lo que se adicione. Va John. Jair Siño González. Esperando el picante. Jair Siño. Listo Jair Siño. Listo para el amague. Jair Siño. Beto da Silva. Jair Siño González. Jair Siño González. Partidazo de Cristal también. Sí, claro. Qué partido. Ojo. Se pide una mano. No, no hay nada. Dejó seguir el jueves. Jair Siño. Jair Siño. Jair Siño. Jair Siño.